El nuevo buque patrullero ruso Sergei Kotov destruye dos barcos no tripulados ucranianos. El buque patrullero Sergei Kotov, de la Flota del Mar Negro, destruyó dos embarcaciones ucranianas no tripuladas que lo atacaron, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Señalaron que nadie a bordo resultó herido. Barcos no tripulados ucranianos apuntan a un buque ruso en el Mar Negro. En la noche del 25 de julio, el ejército ucraniano intentó atacar un buque patrullero ruso en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso declaró que dos lanchas no tripuladas atacaron el buque Sergei Kotov cuando patrullaba la navegación en la parte suroccidental del Mar Negro. El incidente tuvo lugar a 370 kilómetros al suroeste de Sebastopol. Ambas embarcaciones fueron destruidas por el fuego del buque patrullero ruso a una distancia de 1.800 metros. El ataque fracasó y el buque no sufrió daños. El Sergei Kotov sigue realizando las tareas asignadas tras el ataque, informó el Ministerio de Defensa ruso. El patrullero Sergei Kotov es una corbeta de misiles guiados del Proyecto 22.160. Los buques de esta clase desplazan hasta 1.800 toneladas. Tienen 94 metros de eslora, 14 de manga y 3,4 de calado. Su armamento incluye, además de artillería, sistemas de misiles navales Caliub. El nuevo patrullero Sergei Kotov es el cuarto buque de Proyecto 22.160 construido en Kerch, República de Crimea. El 29 de enero de 2021, el buque fue botado en la planta de construcción naval de Kerch durante una ceremonia solemne. El Sergei Kotov entró a formar parte de la flota del Mar Negro en el verano de 2022. El último ataque de drones ucranianos a un buque ruso en el Mar Negro, tuvo lugar a principios de junio. Entonces, seis drones apuntaron al buque ruso Priyazovie, que velaba por la seguridad en la zona de los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream. Todos los drones ucranianos fueron destruidos. Un ataque similar tuvo lugar en mayo, cuando el buque Ivankurs fue blanco de tres drones. El ataque también fracasó. Tras el segundo ataque al puente de Crimea el 17 de julio, las fuerzas armadas rusas lanzaron ataques de represalia, destruyendo instalaciones militares ucranianas utilizadas para la producción y almacenamiento de embarcaciones no tripuladas de la armada ucraniana y sus socios extranjeros. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.